desde el comienzo entonces que tú vas a decir lo mismo hola yo soy jorge y él es pablo y junto venimos a compartir con ustedes cinco palabras cinco frases en el idioma papiamento 6 6 palabras empapamiento de esta semana tienes uno regalo como es navidad si no sabes qué es el que es el movimiento pablo va a decir ustedes que es obviamente es un idioma que se habla en tres islas arroba curazao y bonaire y es una mezcla de siete diferentes idiomas bueno así quédate aquí y vamos a aprender movimiento la primera palabra diciembre de diciembre empapamiento es deisember deisember otra no si esta semana esta semana empapamiento es es simán aquí es simán aquí es simán aquí muchas fiestas muchas fiestas empapamiento es hobby fiesta hobby fiesta hobby fiesta hobby fiesta cumpleaños 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 empapamiento es así aña así aña ir de compras ir de compras empapamiento es baile de compra baile de compra baile de compra y ahora juntos 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 empapamiento es junto 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 pues ahora ahora vamos a hacerlos en frase en frases bueno pues ya estamos en diciembre ya no está deisember ya no está deisember ya no está deisember ya pronto me quito y pablo va a dar clase de empapamiento ya no está deisember esta semana está llegando a su fin esta semana está llegando a su fin empapamiento será es simán aquí está den cava es simán aquí está den cava es simán aquí está den cava diciembre es un mes de muchas fiestas diciembre está un luna de hobby fiesta deisember está un luna de hobby fiesta diciembre está un luna de hobby fiesta este mes este mes tengo cumpleaños este mes tengo cumpleaños este mes a mí bueno este mes mi tahasi aña es que mal estoy diciendo el luna aquí mi tahasi aña 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 vamos de compras vamos de compras nos tabai nos tabai jasi compra nos tabai jasi compra si nos tabai jasi compra nos tabai jasi compra si nos tabai jasi compra y ahora juntos te enseñamos te enseñamos el papiamento juntos te enseñamos papiamento es junto nos ta siñabo papiamento junto nos ta siñabo papiamento Junto no está Ciñabo Papiamento Junto no está Ciñabo Papiamento Muy bien Pues ya está Bueno, esta semana compartimos 6 palabras Y 6 frases Y Pablo escogió Las palabras que tienen que ver con diciembre Así que creo que vamos a seguir tratando Palabras que van a usar mucho O que ustedes van a escuchar mucho En Arruba, Bonaire, Curazao Durante el mes de diciembre Así que Confío que aprendes mucho Y si sabes de alguien que gustaría Aprender el idioma papiamento Recuerda de compartir este video No sé cuántas veces Déjalo llegar a toda la esquina Y si todavía no estás suscrito a este canal Suscríbete Y los que llegaron aquí Y han suscrito por medio de Estos clases de papiamento Hopi Danki Y Ayol 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 ¡Gracias!